Hay aquí, se están planteando varias cuestiones, unas cuestiones ideológicas, como la que plantea el Partido Popular, ¿no? Que efectivamente usted lo que está planteando es lo que ya señalaba el relator de las Naciones Unidas cuando vino a España, Pablo de Greif, que era que el Partido Popular, el equipo de gobierno, negaba la historia, hablaba de la reconciliación, y que lo que latía detrás de todo esto era un odio, se hacía un odio y demás. No hay ningún odio, se trata de que la historia sea conocida, se trata de reparar la historia, se trata de aquella gente que tiene a sus familiares, sean a sus antepasados, sean primer, tercer, quinto grado, recuperar esa memoria, que se recuperen los lugares, no se trata para nada de ningún odio. Se trata, sin embargo, de que en este país todavía hay atavismos, efectivamente, arraigados. En Alemania nadie cuestiona esto, nadie cuestiona que el nazismo, no se pueda hacer propaganda al nazismo, ni que se recupere todo lo que sea posible. Por lo tanto, yo creo que ese aspecto absolutamente queda desmontado. En cuanto al segundo aspecto de lo formal, yo creo que el equipo de gobierno tiene un problema, tiene un problema grave. En esta ciudad hay un asociacionismo, es decir, importante, que quiere participar de la vida de la ciudad, que quiere aportar a esta ciudad y quiere aportar al equipo de gobierno. Entonces, ese asociacionismo es al que, si sí o sí puede, y a Izquierda Unida queremos dar voz en este terreno, a esas organizaciones sociales, a esas organizaciones de la memoria histórica, a todas, es decir, en el que tengan representación ahí. Lo que estamos ofreciendo al equipo de gobierno es, precisamente, evitar la burocracia, evitar, precisamente, que haya miles de estructuras que se controlen y que no tengan ningún sentido. Aquí se trataría de una comisión formada por las personas que estime oportunas, también el equipo de gobierno, aparte de las personas de la memoria histórica, y con eso crear un apoyo de trabajo, de inversión de esos 70.000 euros, de manera adecuada, es decir, para la Concejalía de Educación, que si no, a lo mejor, no sabe exactamente cómo los va a invertir, en la educación, memoria histórica y demás. Entonces, de eso se trata. No pueden ustedes poner un escudo diciendo, cuidado, no. Bueno, abran las puertas y que entre todo el mundo, que entre el aire fresco para trabajar ese dinero. Gracias.